Maestros de educación física pertenecientes a las ocho regiones del estado de Guerrero marcharon desde las instalaciones de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE hasta el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, donde hicieron entrega y un pliego petitorio para dar a conocer sus demandas, entre las que se encuentra triple sesión dentro de la estructura de educación física en los procesos de cambio y promoción pertenecientes a la unidad estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros UCCAM, así como la emisión de las convocatorias de los procesos pertenecientes a nivel de educación física por parte de esta área de la Secretaría de Educación Guerrero. Así lo explicó Silvano Palacio Salgado, secretario general de la sección 14 del CENTE. El tema de la triple sesión de educación física, reconocimiento a las claves de supervisión de compañeros que participaron en el proceso de promoción vertical y que aún no se asignan, sin embargo ya hay algunos acuerdos con la Secretaría y algunos otros planteamientos en materia sobre todo de apoyos, de reconocer a la educación física como una asignatura importante para el desarrollo de las niñas y niños y alumnos de Guerrero. Los maestros marcharon y permanecieron por unos minutos en el parador del Marqués del Boulevard Vicente Guerrero hasta llegar a las oficinas del Palacio de Gobierno, donde ya eran esperados por funcionarios de la SED para iniciar la mesa de diálogo. RTG Noticias, Felipe Zurita.